Soy Miguel Ángel Torres Rodríguez, soy operador de VACTOR del SEAS. La función que nosotros tenemos, nosotros estamos capacitados para cargar un equipo de eso. El beneficio es la limpieza, la limpieza del drenaje, por cualquier lluvia, alguna inundación, para prevenir eso, para que no nos pase lo de 2007. La labor de nosotros es igual que la del doctor, maestro, ingeniero, o sea, tiene el mismo valor. Por ejemplo, cuando está lloviendo, tenemos que targar el agua hasta la rodilla, y ver y meter hasta que hagamos que baje todo, que se destape más que nada las coladeras. Pero sí, ahí estamos, nos metemos al pozo si es necesario. En la Comisión Estatal de Agua y Sanamiento estamos comprometidos para dar un mejor servicio, un servicio de calidad.